Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este evento de 3 días para el aprendizaje y cuidado de tu cabello. Mi nombre es Guala Rivera y yo te voy a estar acompañando durante estos 3 días para poder aprender juntas a cómo tratar nuestro cabello y así poder lograr el cabello de nuestros sueños. Así que yo sé que ustedes están tan emocionadas como yo de empezar ya a conocer a detalle cómo es nuestro cabello, su comportamiento y cómo lo podemos tratar diariamente para poder lograr unos riesgos perfectos. En esta primera clase vamos a aprender todas las características de nuestro cabello, cada una de sus necesidades, así que yo les recomiendo que tomen su libreta, su bolígrafo, para poder anotar todo lo que en esta clase vamos a aprender. Así que acompáñenme a dar inicio a estas clases que les van a servir de mucho para que ustedes también logren tener los rizos hermosos y sobre todo saludables. Muy bien chicas, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy que es cómo podemos nosotros conocer nuestro cabello, cada una de sus necesidades. Así que para empezar, nosotras, ¿verdad? Cuando comenzamos a cuidar nuestro cabello, siempre estamos tal vez confundidas con tanta información, no sabemos cómo empezar, no sabemos por dónde empezar. Pues para eso he creado este evento para cada una de ustedes, para que sepamos, ¿verdad? Cómo vamos a iniciar a cuidar nuestro cabello, desde dónde partimos. Y déjenme decirles de que esta es la primera clase, lo primero que nosotras tenemos que tomar en cuenta a la hora que queramos cuidar nuestro cabello. Así que esta clase les va a ayudar a ustedes a conocer su tipo de cabello, cada una de sus características, asimismo sus necesidades. Vamos a empezar con el patrón del cabello. El patrón del cabello rizado es lo que a simple vista distingue a un cabello de otro. Quiere decir de que nosotras con solo ver pues nuestro cabello, con solo tocarlo, podemos identificar cuál es nuestro patrón y es el que nos va a identificar a nosotras y va a distinguir este tipo de cabello con el de mi amiga, ¿verdad? Que también es rizada, porque no todos los cabellos tienen el mismo patrón. Es necesario conocer nuestro patrón de cabellos para poder elegir los productos ideales y las rutinas adecuadas. Existen cuatro grandes grupos, que es, aquí los tengo, ¿verdad? en la imagen que pueden ver en pantalla. Cabello liso como grupo número uno, cabello ondulado como grupo número dos, cabello rizado y cabello afro. Estos cuatro grandes grupos se subdividen en tres categorías. Ejemplo, vamos a ver cada uno de ellos. Yo les recomiendo que tomen pues su libreta, su bolígrafo para que vayan anotando. Coloquen ahí, mi patrón de rizos es y aquí juntas vamos a determinar cuál es el patrón de tu cabello. Así que en el grupo número uno tenemos el cabello totalmente liso. Aquí nos damos cuenta de que este cabello no tiene ni siquiera un intento, ¿verdad? de onda. Así que, pues, este ya lo determinamos como un cabello totalmente liso. El cabello uno A, el uno B y el uno C. Estos, pues, tienen pequeñas similitudes, ¿verdad? Que nada más, pues, es que este es totalmente liso. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que sin necesidad de pasarse la plancha, pues, tienen un cabello muy, muy lisito. Luego está el otro que medio se forman como unas ondas, pero todavía no entra en el grupo del cabello ondulado. Y ya luego el uno C, que tal vez la ondita se quiere formar un poquito más, pero todavía no entra, ¿verdad? En el cabello ondulado. Entonces, pero cómo no vamos a hablar del cabello liso, así que nos vamos a pasar directamente para el cabello ondulado. Acá en el cabello ondulado, que ya es el grupo número dos, nos damos cuenta de que el patrón dos A tiene algún tipo de similitud, ¿verdad? Con el uno C. Y aquí existe el gran dilema. Y es que hay muchas chicas que tienen cabello ondulado y lo confunden con un cabello liso. Creen de que porque no se les forma, ¿verdad? En sí, un rizo o una onda bastante marcada porque no le están haciendo nada a su cabello. Creen que tienen un cabello esponjoso, un cabello con frizz, un cabello indomable, pero no es así. Es porque tienen un cabello ondulado, pero no lo tratan como tal. Entonces, ojito aquí, porque este es uno de los patrones como un poquito más complicados, ¿verdad? De determinar, de identificar. Así que una de las grandes señales es que cuando nosotras nos lavamos el cabello, salimos de la ducha y sin aplicarnos absolutamente nada en el cabello. Este se nos esponja, no nos queda sedoso, liso. Es porque tenemos un cabello ondulado. Hay que descubrir qué tipo de ondas es, definiéndolo, ¿verdad? Tratándolo como tal. Así que si ustedes tienen esta característica que les acabo de comentar, anótenlo ahí. Y vamos a colocar, ¿verdad? De que tenemos un patrón de ondas dos A. Luego, vamos a trabajar, vamos a hablar un poquito del patrón dos B. Este tal vez ya se puede identificar un poquito más, porque la onda es cierto, ya es un poquito más marcada. Aquí sí que es bastante ilógico, les podría decir así, me van a perdonar la expresión, decir que nuestro cabello es liso. Cuando salimos de la ducha y automáticamente, con el cabello aún mojado, se forman esas onditas, ¿verdad? Entonces, vamos a definir nuestro cabello. Vamos a poder seleccionar una técnica de definición que nosotras nos favorezca para poder marcar más esa onda y sacarle ese máximo potencial. Luego vamos a pasar con el 2C. Y acá, pues, no hay pierde, porque ustedes están viendo en pantalla cada una de las figuras, ¿verdad? Les podría decir así, de los ejemplos con los cuales nosotras podemos comparar nuestro cabello. Ustedes vayan tomando ahí sus risos, vayan comparándolos con cada una de estas figuritas para poder determinar a cuál se asemeja más, ¿verdad? El 2C, pues, ya es una onda mucho más marcada, como una S, ¿verdad? Así, por todo el cabello, y se distingue bastante bien. Esta, pues, ya casi va entrando al grupo de los risos, pero aún no lo podemos determinar como un riso porque, pues, ya vamos a hablar de eso aquí a continuación. Pero aún así, nosotras con este tipo de cabello que es precioso, podemos, pues, seleccionar nuestros productos, nuestra técnica de definición y sacar esa máxima versión, ¿verdad? De nuestra propia textura de risos, patrón de risos, como queramos llamarle. Luego vamos a entrar a el grupo número 3. Aquí ya hablamos de los risos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada mechón de por sí ya se entrelaza, ¿verdad? En sí mismo va formando como un tipo resorte, les podría decir. Entonces, tenemos el 3A, 3B y 3C, como les mencionaba al principio, cada uno, cada uno de los grupos se va a dividir luego en tres, que es el 3A, 3B y 3C. Entonces, hablemos del primero. Este es un patrón, ¿verdad? De risos, que es súper, como les podría decir, tipo buclecito, es como suavecito, el riso rebota bastante fácil a la hora de peinar. Acá podemos distinguirlo de los demás porque, pues, este es un riso, es un bucle que se entrelaza, ¿verdad? Pero no es tan cerradito, sino que los risitos están un poco separados, como pueden ver aquí. Y luego, en el subgrupo 3B, ya vemos de que el riso se va cerrando cada vez más. Entonces, este ya lo consideramos como un 3B. Y no hablemos del 3C, si se dan cuenta, pues es un riso bastante cerradito. Aún así no entra todavía en lo que es el cabello crespo, el cabello afro o el cabello muy, muy rizado. Entonces, para cada uno de estos grupos, ¿verdad? Tenemos diferentes técnicas, tenemos diferentes productos que debemos de considerar para poder tratarlo de la mejor manera, para poder darle lo que necesita. Y vamos a hablar del último grupo, que es el cabello muy, muy rizado, el cabello afro o el cabello crespo, como se le conoce en los diferentes países. Entonces, tenemos de igual manera, ¿verdad? El grupo número 4, que se divide en 4A, 4B y 4C. En el 4A, podemos ver de que hay un riso súper encogido, súper rizado, rizado, rizado. Aún así, se puede distinguir aún cada riso individual. Les podría decir, yo no tengo este patrón de risos, pero solo por darles un pequeño ejemplo, ¿verdad? Tenemos nuestro cabello y se puede distinguir cada uno de los risos por todo nuestro pelo. Aún podemos ver a detalle cada riso muy bien formado, bien encogidito. A veces, en este tipo de cabellos, ¿verdad? No notamos, por así decirles, mucho la longitud, porque el cabello tiende a encogerse más. Entre más rizado, se va a encoger más el cabello. Luego vamos con el 4B, que este, pues, ya es mucho más encrespado. Ya casi no podemos distinguir cada riso individual, porque, pues, se vienen formando como risos casi por cada hebra del cabello. Es un cabello que puede generar tal vez un poquito de encrespamiento, por eso se le conoce también como cabello crespo, ¿verdad? Y mucho más encogido también. A veces se tiene bastante densidad en este tipo de cabello, pero, bueno, no les voy a hablar todavía de la densidad, porque ya lo vamos a ver más al ratito. Y, por último, del grupo 4, tenemos el 4C, que es el cabello más rizado. Entonces, no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Este tipo de cabello que, bueno, aquí le conocemos como cabello afro, que a mí realmente me encanta. Es bastante, en mi país, pues, es bastante complicado, les podría decir, o difícil de ver a alguien con el cabello afro. Aún así, pues, en otros países creo que todavía es un poquito más común, más visto, ¿verdad? A mí realmente me encanta, es ese tipo de cabello que se encoge demasiado, ¿verdad? Que podemos tomar un rizito, lo podemos estirar, 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 y ver que el cabello está bastante largo, pero de tan rizado que es, de tan encrespadito, pues, se va a formar normalmente de los hombros hacia arriba, todo el cabello. Entonces, vamos nosotras ahorita a hacer el ejercicio en el que vamos a comparar nuestros rizos con la imagen que vemos acá, y vamos a determinar qué tipo de cabello tenemos. Aún así, les voy a comentar algo que es súper importante. Ustedes se podrán decir, o se estarán preguntando, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si mi cabello se parece a varios, a varias de las texturas que están acá? Y es que, en este caso, se puede decir que, o se puede considerar este tipo de cabello como un patrón mixto. Quiere decir de que no vamos a tener un solo tipo de rizos, ¿verdad? Sino que vamos a tener dos, tres o más. En mi caso, suele suceder esto, que yo en determinadas áreas de mi cabello tengo el 3C, pero en otras áreas de mi cabello suelo tener 3B. Entonces, el tipo de patrón, ¿verdad?, en nuestro cabello va a variar, va a depender de varias cositas. Uno, podemos naturalmente tener nuestro cabello con cierto patrón. Dos, puede que nosotras no estemos tratando nuestro cabello de la forma correcta, por lo cual creemos que tal vez tenemos ondas y quizá nos estemos perdiendo de lucir unos maravillosos rizos, ¿verdad? O podemos creer que tenemos rizos, pero es porque no estamos peinando correctamente nuestro cabello y quizá podemos llegar a tener hasta un cabello mucho más rizado si nosotras tratamos nuestro cabello correctamente. Entonces, pues acá yo creo que ustedes ya tienen ahí, ¿verdad?, anotado cuál es su tipo de cabello, cuál es su patrón o sus patrones. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad?, con la siguiente característica de nuestro cabello, en la cual pues nosotras vamos a determinar qué porosidad tiene nuestro cabello. Mejor aún, ¿qué es porosidad en nuestro cabello? La porosidad es la capacidad del cabello de retener el agua. También se podría decir que depende del estado en el que se encuentra la cutícula, que es la capa fina, ¿verdad?, que protege nuestro cabello, esa capa más externa del pelo. Existen tres tipos de porosidades, porosidad baja, porosidad media y porosidad alta. Y aquí tenemos los claros ejemplos. ¿Cómo vamos a determinar nosotras cuál es la porosidad de nuestro cabello? Ahora que ya sabemos qué es porosidad, vamos a conocer cuál es nuestra porosidad. Entonces, para poder realizar esta prueba, este test está bastante sencillo. Ustedes van a tomar un vasito de agua, como el que está en pantalla, que de preferencia sea un vaso de cristal, ¿verdad?, claro, de color claro. Y luego vamos a tomar varias muestras de nuestro cabello, de hebras de nuestro cabello que estén completas. No vamos a cortar el cabello de la mitad hacia abajo, no. Tiene que ser una hebra completa que esté limpia y que esté seca. Entonces, vamos a tomar primero, ¿verdad?, de la parte de la frente una hebrita, la colocamos en el vaso con agua. No vamos a manipular con el dedo para no hundirlo directamente con nuestro dedo, pero sí vamos a tratar de que el cabello quede como mojadito, ¿verdad?, que sí toque el agua. A partir de ahí vamos a esperar aproximadamente tres minutos para ver cómo reacciona. Si nuestro cabello automáticamente, después de colocarlo, ¿verdad?, en el agua al minuto, a los dos minutos, no vemos ningún cambio, vemos que el cabello queda siempre arriba, podemos determinar de que tenemos porosidad baja, ¿sí? La porosidad baja, ¿qué quiere decir? De que la cutícula del cabello está totalmente cerrada, por lo cual no deja entrar fácilmente el agua en nuestro cabello. Puede que sea por eso que nosotras notemos de que nuestro cabello pasa deshidratado, con mucha falta de hidratación y con mucho frizz, porque posiblemente tengamos este tipo de porosidad y no estamos tratando correctamente nuestro pelo. Entonces, luego vamos así sucesivamente con las demás muestras que tomamos. Tomamos otra de por la coronilla, otra de la parte más baja de nuestro cabello y así vamos determinando qué porosidad tenemos. Vamos a hacer varias pruebas porque a veces suele pasar, ¿verdad?, que solo en una área de nuestro cabello tenemos un tipo de porosidad y en el resto tenemos otro tipo de porosidad. Puede existir esto también o en ocasiones pues se tiene la misma porosidad por todo el cabello. Luego, pues vamos a la porosidad media. Esta es verdad cuando nosotras colocamos la hebrita de cabello, dejamos que toque toda el agua y dejamos ahí durante unos dos hasta tres minutos. Entonces, poco a poco vamos viendo cómo baja, va bajando, va bajando, pero se detiene a la mitad y a partir de ahí pues ya no llega hasta el fondo del vaso. Entonces, aquí existe un balance, ¿verdad?, del agua que entra y de la hidratación que sale de nuestro cabello. Es normal, ¿verdad?, como lo es. Los otros tipos de porosidad, baja, media, alta, es totalmente normal. Siempre hay métodos y formas en las cuales podemos cuidar nuestro pelo. Pero en este caso vamos a procurar seguir manteniendo ese balance, ese equilibrio, ¿verdad? No precipitarnos a la hora de querer aplicarnos más productos o más de esto o más del otro. No, porque estamos completamente bien. Aún así, también les recomiendo de que pues siempre protejamos nuestro cabello de alguna manera, ¿verdad?, de factores de calor, como lo pueden ser estos instrumentos, ¿verdad?, o procesos químicos que pueden modificar la porosidad en nuestro cabello. Ok, y vamos con el último que es la porosidad alta. Esta es cuando dejamos caer la hebrita, ¿verdad?, en el vaso con agua y automáticamente vemos cómo va bajando, 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 llega a la mitad y continúa, continúa hasta que llega al fondo del vaso. Esta porosidad quiere decir de que es alta. Entonces, la cutícula, ¿verdad?, está totalmente abierta, está expuesta, ¿verdad?, a que cualquier factor entre fácilmente en nuestro cabello, ¿sí? Cuando nosotras, pues, mojamos nuestro cabello, rápidamente el cabello absorbe esa cantidad de agua, pero el problema aquí es de que así mismo, como fácil deja entrar el agua, así mismo va a dejar salir esa cantidad de agua fácilmente. Así que vamos a buscar un método en el cual nosotras podamos hidratar nuestro cabello y retener esa hidratación y que no nos pase de que ahorita mi cabello está hidratado y ya al día siguiente ya amanece sin brío, ¿verdad?, sin esa hidratación que le proporcionamos el día anterior. Así que, chicas, ahora solo queda que ustedes hagan esta prueba, hagan este test y anoten ahí en su libreta cuál es la porosidad de su cabello. Entonces, vamos a continuar con la siguiente característica, que es el grosor del cabello. Aquí mismo también les tengo un claro ejemplo, gracias a las imágenes que les he colocado. ¿Qué es grosor en nuestro cabello? Ok, el grosor del cabello se clasifica en términos de ancho, diámetro o circunferencia de cada hebra de cabello individual. En teoría, existen tres tipos de grosor en el cabello. Cabello grueso, cabello medio grueso y cabello fino. Ok, no nos vamos a confundir con el grosor de nuestro cabello. ¿Por qué? Acá claramente les estoy comentando, ¿verdad?, de que el grosor del cabello es por cada hebra del cabello, es por cada hebrita. Entonces, ¿cómo podemos nosotras determinar qué grosor tenemos? Fácil, vamos a tomar varias hebritas, ¿verdad?, de nuestro cabello sin necesidad de arrancar. Las vamos a colocar así en la luz, ¿verdad?, natural de ser posible para poder palparla, para poder visualizarla. Entonces, es muy sencillo notar un cabello cuando es bastante grueso porque a la vez que se siente, ¿verdad?, también se ve, se ve fácilmente la hebrita. Luego, si tenemos un cabello medio grueso, también, o sea, vamos a notarlo fácilmente, pero tampoco se va a sentir tan grueso cuando lo palpamos o tampoco se va a ver demasiado fácil cuando nosotras tratamos de verlo a la luz, ¿verdad? Y, por último, con el cabello fino, con el cabello delgado, cuando nosotras tomamos la hebra, se ve hasta de un color clarito, de tan fina que es la hebra, ¿verdad? Y es bastante difícil de observarla, de poder, pues, distinguirla cuando nosotras tratamos de verla a la luz. Entonces, quiere decirte que tenemos un cabello fino. Esta está bastante sencilla, ¿verdad? Ustedes la van a notar ahí, van a tomar varias partes de su cabello porque puede ser que, supongamos de que la parte de acá arriba tengamos un cabello más delgado y de la parte de acá abajo tengamos un cabello más grueso. Así que, dependiendo, pues, ahí anotemos absolutamente todo. Y luego vamos con la densidad del cabello, que, pues, es la otra característica que a veces se suele confundir con la que vimos anteriormente, que es el grosor, ¿verdad? Ahora vamos a ver la densidad y qué es la densidad en nuestro cabello. Bien, esta es la cantidad de cabello por centímetro cuadrado. Va a variar por muchos factores y determina si tenemos mucho o poco cabello. Existen, en teoría, también tres tipos de densidades. La densidad baja, la densidad media y la densidad alta. Entonces, acá también les he colocado un claro ejemplo. Entonces, empecemos primero con la densidad alta. Ok, en la densidad alta se puede percibir, se puede ver fácilmente. ¿Por qué? Porque tocamos ese cabello, se siente esa cantidad de cabello excesiva, ¿verdad? Es muy complicado ver la raíz de nuestro cabello. Es más, vamos al espejo y tratamos de abrir nuestro cabello y es bastante complicado porque cuesta ver el cuero cabelludo porque se tiene una densidad alta, ¿sí? Luego, la densidad media. La densidad media, les podría decir que yo considero que tengo ese tipo de densidad en mi pelo porque pues no es ni tan fácil ni tan complicado ver mi cuero cabelludo. También al tocar el total de nuestro cabello, al tratar de encerrarlo, ¿verdad? Con nuestras manos, podemos determinarlo también. Y luego, la densidad baja que tenemos acá. Ya como ejemplo, ¿verdad? Acá va por hebras. Aquí se ven varias hebras de cabello. Aquí ya un poquito menos y aquí pues menos. En este tipo de densidad es bastante fácil poder ver el cuero cabelludo. También cuando colocamos el total de nuestro cabello en nuestra mano, ¿verdad? Se siente poquita cantidad de cabello. Es porque se tiene una densidad baja, ¿sí? Entonces, ustedes ahí pueden considerar qué tipo de densidad tienen y lo van a notar también en su cuaderno. Y bueno, vamos a ver la longitud de nuestro cabello. Esto es bastante fácil. Se refiere, ¿verdad? A largo. ¿Cuán largo tenemos nuestro cabello? Si tenemos un cabello corto, medio, largo. Acá lo vamos a determinar fácil con esta imagen que yo les coloqué como ejemplo con mi propio cabello. En donde, con numeritos, nosotras vamos a ver más o menos hasta dónde nos llegue el cabello y así mismo lo vamos a notar también porque es muy importante. Entonces, para esta prueba no es necesario que ustedes estiren su cabello. ¿Por qué? Porque pues estirado ya no llegaría más largo, ¿verdad? Ya alteraría la longitud de nuestro cabello. Lo hacemos con el cabello natural, así encogidito, porque naturalmente nosotras todo el día, todos los días pasamos con el cabello rizado, ¿verdad? Con el cabello encogido. Entonces, es así como vamos a hacer la prueba, sin necesidad de estirar el cabello. Y también de manera independiente de la textura que tengan en su cabello, porque como les explicaba, hay cabellos que se van a encoger más y hay cabellos que se encogen menos. Entonces, ustedes no lo manipulen. Así tal cual tienen el cabello, midan o más o menos calculen hasta dónde les llega el cabello y van a notar el numerito. Si les llega al número 75, tenemos un cabello medio, al 95, medio largo, al 115, un cabello largo o incluso puede haber más. Así que ustedes lo van a ir anotando por ahí. Ok. Entonces, hemos finalizado, ¿verdad? Con lo que son las características de nuestro cabello. Estas cinco características que nos van a ayudar a poder continuar con el cuidado de nuestro pelo. Bueno, hasta este momento ustedes ya tendrían que tener ahí sus características anotadas en su cuaderno. Y vamos a empezar con lo que son las necesidades del cabello. ¿Cómo podemos determinar si nuestro cabello necesita hidratación, nutrición, reparación? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? Vamos a proporcionarle esos beneficios a nuestro cabello, ¿verdad? Así que si ustedes nunca saben identificar si su cabello en ese momento lo que necesita es hidratación o reparación o sinceramente ya no saben qué hacer con su cabello, pues yo les voy a enseñar aquí. Así que quédense porque pues vamos a aprender muchísimo a través de esta clase y ustedes van a estar súper contentas al finalizar porque ya van a saber cómo es su cabello y cuáles son sus necesidades. Y a partir de aquí ya vamos a poder elegir nuestros productos y rutinas. Muy bien. Después de conocer nuestro cabello, el siguiente paso es conocer sus necesidades. Las necesidades del cabello las identificamos con la apariencia de nuestro cabello, por sus comportamientos, por los signos que presenta, como por ejemplo, frizz, sequedad, puntas abiertas, cabello opaco, caída de cabello, etc. Con ello vamos a saber si el cabello necesita hidratación, nutrición o reparación. Vamos a hablar de cada una de ellas. Aquí una introducción, ¿verdad?, de lo que es cada una de las necesidades. Ok. Las tres grandes necesidades que va a presentar nuestro cabello son estas que están viendo en pantalla. Hidratación, nutrición y reconstrucción. A partir de ahí ya van a ser como signos, ¿verdad?, que se van a ver si el cabello necesita hidratación o nutrición o reconstrucción. No es que nosotras digamos, ah, es que mi cabello tiene mucho frizz, necesita como más vida, como más revitalización o necesita como una mascarilla. No, directamente vamos a decir, mi cabello tiene frizz es porque necesita hidratación, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver, vamos a aprender, ¿verdad?, qué es cada una de ellas. Empezamos con hidratación. Como su palabra lo dice, la hidratación capilar busca reponer el agua en nuestro cabello. Este tratamiento es el más suave y externo que podemos proporcionarle a nuestro pelo, ¿verdad? Y puede realizarse en cabellos levemente secos, ¿ok? Luego vamos con nutrición, ¿qué es? Un factor muy importante es la nutrición. Con ella el cabello va a crecer abundante, va a crecer brillante y jamás se van a observar problemas como la caída, la resequedad y las puntas abiertas. La misma palabra lo viene diciendo, ¿verdad?, nutrición, porque le vamos a reponer a nuestro cabello esos nutrientes que necesita para poder solucionar los problemas que nuestro cabello presenta. Y por último, reconstrucción o reparación, que aquí les voy a ir explicando poquito a poco, ¿verdad?, las diferencias que existen entre estos términos. Entonces, como a veces escuchamos reparación, a veces escuchamos reconstrucción o a veces escuchamos revitalización, pues más adelante yo les voy a dar las diferencias que existen entre estas, pues no existen muchas que se diga, pero sí, ¿verdad?, sí nos podemos apoyar sabiendo a qué se refiere cada una de ellas. Ok, reconstrucción, además de la nutrición y de la hidratación, la reconstrucción es también una de las etapas del programa capilar necesarias para quienes desean tener un cabello más saludable. En esta verdad, tratamos nuestro cabello más a profundidad y vamos a continuar por aquí. Primero con la hidratación para estudiar más a profundidad lo que es. Primero, el primer paso para determinar si nosotras necesitamos hidratación es observar y tocar nuestro cabello. Si sentimos un cabello seco, súper como esponjoso, apagado, con mucho frizz, entonces nuestro cabello necesita hidratación. El segundo paso es que en este caso vamos a utilizar productos elaborados a base de agua, shampoos ultra hidratantes y tratamientos que reparen la cutícula y controlen el frizz, ¿de acuerdo? Y por último, decirles de que todos vamos a necesitar hidratación, ¿verdad? Lo que va a variar es con qué frecuencia vamos a necesitarlo. Los cabellos con porosidad baja la necesitan un poquito más. Entonces, si se recuerdan, cuando yo les comentaba sobre la porosidad en nuestro cabello, ¿verdad? Que a veces hay personas que tienen su porosidad baja, cuesta que el agua penetre en el cabello, pero por eso, ¿verdad? El pelo a veces suele tener una apariencia más opaca, con frizz, porque le hace falta hidratación, porque tal vez tenemos una porosidad baja y no sabemos cómo poder, pues, darle esa hidratación a nuestro cabello o que entre y que permanezca, ¿verdad? Que no quede solo superficial. Entonces, tomarlo en cuenta también las chicas que son porosidad media y alta, porque de igual manera lo vamos a necesitar, solo que va a variar la frecuencia. Tal vez las chicas de porosidad baja lo necesiten un poquito más. Luego vamos con la nutrición. Primero, es primordial aportar nutrientes necesarios para que el cabello pueda regenerarse, ¿sí? Luego, vamos a observar nuevamente nuestro cabello y vamos a palpar cada hebrita o por lo menos algún rizo delgado que tengamos por ahí, desde lo más cerca de la raíz que podamos hasta las puntas. Si se siente la hebra bastante gruesa, como muy quebradiza, como electrizada, falta de elasticidad cuando agarramos una hebrita y tratamos de estirarla, puntas abiertas, cabello opaco, sin vida, pues, nuestro cabello necesita nutrición. En este caso, se requieren tratamientos más grasos, ¿verdad? Más con aceititos elaborados a base de mantecas, a base de aceites, pero antes de este tratamiento es necesario hidratar, hidratar el cabello. ¿Por qué? Porque la hidratación, porque el agua es el mejor conductor, ¿verdad?, de cada uno de los nutrientes y así vamos a lograr de que esos nutrientes se desplacen por todo nuestro cabello y que el pelo lo aproveche de la mejor manera posible. Entonces, si su cabello tiene las características de la falta de hidratación y de la falta de nutrición, quiere decir que a su cabello le hace falta hidronutrición, le hace falta ambas, ¿verdad? Si ustedes están diciendo, igual, pero es que mi cabello no solo está con puntas abiertas o no solo tiene frío, sino que tiene todo lo que estás mencionando. Entonces, tomemos en cuenta que nuestro cabello ya necesita hidratación y necesita nutrición hasta donde vamos, ¿verdad? Porque aquí vamos a conocer también lo que es la reconstrucción y de una vez les voy a explicar un poquito, ¿verdad?, de las diferencias que hay con la reparación. Viene siendo casi, casi lo mismo, pero tal vez va a variar un poquito en cuanto a que la reparación en el cabello, la palabra lo indica, repara los daños leves en nuestro pelo, ¿verdad? Ahora la reconstrucción actúa de manera tal vez más profunda porque el cabello ya está totalmente destrozado y lo vuelve como a reconstruir cada hebra, cada una de las cosas que le hace falta a nuestro cabello, de sus proteínas que seguramente perdió por cualquier proceso que nosotras realizamos, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia de que la reparación es más suave para nuestro cabello, para un cabello que sí está dañadito, pero que no está del todo destrozado totalmente. Ahora la reconstrucción va a reconstruir y es un poquito más profunda para cabellos que están totalmente sin vida, ¿verdad? Si pasamos por un proceso de transición o procesos químicos como alisados permanentes, queratinas y todo eso, seguramente nuestro cabello necesite reconstrucción. Ya me adelanté un poquito porque aquí se los voy a explicar. Debido a agentes externos como productos químicos, secadores y planchas, el cabello pierde gradualmente sus proteínas, entre ellos la queratina que es fundamental para asegurar la capa protectora del cabello actuando como sello que protege y da brillo a nuestro pelito. Luego, de vez en cuando es importante reemplazar estas proteínas porque las proteínas son como las que le dan la estructura a nuestro cabello. Si nosotras no tenemos esas proteínas, por más que digamos, ay, es que cuando yo estaba pequeña era súper rizada, pero no sé qué me pasó porque ahora mi pelo es liso o es incontrolable, es rebelde, es porque le hace falta proteína, es porque hemos perdido gradualmente esos nutrientes, esas hidrataciones, esas proteínas. Y es necesario volver, ¿verdad?, a dárselas a nuestro cabello para que empiece nuestro pelo a tomar esa estructura y patrón natural que teníamos antes. Si estamos en transición capilar o has usado químicos agresivos en el cabello y habitualmente no realizas tus mascarillas semanales, tienes el cabello sin forma, los rizos no se te definen bien. Seguramente nuestro pelo esté necesitando una reconstrucción, ¿sí? Entonces, si ustedes ya llevan bastante tiempo sin aplicarse una mascarilla, seguramente su cabello ahorita mismo necesite hidratación, nutrición y reconstrucción, las tres. Si ustedes sienten que ustedes utilizan su mascarilla de hidratación, de nutrición y aún así no logran como recuperar ese patrón, ¿verdad?, de su cabello, es porque les está faltando la reconstrucción. Así que tómenlo en cuenta que es súper importante. Luego tenemos, ¿verdad?, cuando nosotras, nuestro cabello está totalmente estropeado y los rizos como que no se forman bien, por más que nosotras utilicemos unas técnicas de definición súper estrictas en donde moldeamos rizo a rizo, finger rolling, finger coiling, etcétera, pues de igual manera nuestro cabello va a necesitar esa reconstrucción. Ahora bien, aquí nosotras, ¿verdad?, vamos a escribir en nuestra libreta las características que tiene nuestro cabello en base a lo que vimos hoy y así mismo vamos a determinar qué es lo que en este momento está necesitando nuestro pelo y a partir de aquí, cuando nosotras ya sepamos identificar muy bien qué es lo que está necesitando nuestro pelo, vamos a elegir nuestros productos ideales, ¿sí? Así que, chicas, yo espero que hayan prestado bastante atención. Si algo por ahí, pues, no lo comprendieron muy bien, pueden dejarme un comentario que yo con todo el gusto les voy a estar ayudando, ¿verdad?, respecto a la clase del día de hoy y en cuanto a las características, a las necesidades de su cabello, porque el día de mañana se viene una clase súper especial que yo sé que muchas están esperando en donde vamos a determinar cuáles son los productos ideales para nosotras. Así que ya no vamos a comprar productos que nos ofrecen, productos que vemos por todos lados, productos virales, etcétera, que a veces ni nos terminan funcionando, ¿verdad?, sino que ahora vamos a hacer las cosas bien. Vamos a empezar correctamente a cuidar y a tratar nuestro cabello. Y, bueno, esta ha sido la clase número uno de nuestro evento gratuito de tres días para poder aprender a cuidar el cabello, a manejarlo de manera correcta. Y ya dimos el primer paso, que es estar aquí, vernos la clase completa, prestar atención, ir anotando a detalle, ¿verdad?, nuestras características y continuamos el día de mañana con la clase Selecciona tus productos ideales. Así que, chicas, espero, pues, que les haya encantado la clase del día de hoy. Las veo el día de mañana con toda la actitud y con todo el ánimo de darle una nueva oportunidad a nuestro cabello y así, pues, terminar el año o empezar el siguiente mes ya con unos rizos perfectos, ya con unos rizos totalmente definidos, bonitos y que estemos orgullosas de ello, ¿sí? Entonces, nos vemos el día de mañana. Bendiciones para cada una de ustedes.